¿Cómo estamos muy linda gente? Bienvenidos a este nuevo video, así es que nos encontramos en la hermosa ciudad de Pet & Boy en New Jersey así es que venimos a un concierto, así es que prepárense porque viene algo lindo, algo bonito el día de hoy así es que este video empezamos en 3, 2, 1, ¡Ahora! ¡Gracias! 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 mire aquí es en estos momentos a mis espaldas están preparando para lo que es la danza están preparando ya aquí todos mire no sé esto está bonito esto se va a poder súper súper bueno yo no sé con qué expectativas que llegó a este tipo de eventos no 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 ¡Gracias! 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 y gloria a Dios por todos pero honra a las autoridades que Dios pone sobre nosotros le pedimos al señor alcalde que por favor pase por acá bienvenido gracias por la invitación primero quiero darles gracias a Dios comenzar dándole gracias a Dios vamos a dérselo fuerte porque sin Él nada de esto podría ser posible también quiero dar gracias por permitirnos de poder estar acá en este día maravilloso que Dios nos da y le quiero dar las gracias todos a ustedes comenzando con el liderazgo nuestro apóstol Noel Santiago su bella esposa y todo el staff tan cordial del PAC Center and the beautiful members y todos los miembros de la casa de este ministerio en esta reunión solamente quiero que descienda tu pueblo y que en el altar se derra de tución hoy hoy hay reunión en el monte carmelo algo pasará en esta reunión solamente quiero que descienda tu pueblo y que en el altar se derra de tu amor yo sé que estás aquí como en el Sinaí yo lo sé yo lo sé yo sé que estás aquí como en el Sinaí yo lo sé yo lo sé yo sé que estás aquí como en el Sinaí yo lo sé yo lo sé yo sé que estás aquí como en el Sinaí yo lo sé yo lo sé yo sé que estás aquí de que llegas siempre en mi herida déjame hacer la soledad por esa parte de la oscuridad yo no quiero ganar tu presencia solo quiero estar tu mundo solo me da vanidad pero tú me da la felicidad completa solo cambiar cuando tu presencia sí cuando tu presencia siempre tienes que tener las kanvas si se tenemos que ser pues cuando tu presencia sí ¡Suscríbete al canal! Estamos en la parte de atrás esperando la entrada de Samuel Hernández, así es que vamos a estar atentos, aquí estamos ya, por esta puerta se supone que tiene que salir, vamos a esperarlo ya. ¡Prepárense para adorar a los grandes reyes y Señor del Señor! ¡Vamos a los grupos de Júpidos! ¡Jesucristo es el Señor! ¡Con ustedes, nuestro invitado Samuel Hernández! ¡Suscríbete al canal! 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 Por la mano arriba Yo soy borrigua Yo soy dominicano Manuimofongo lo que hay Alabaré, alabaré, alabaré a tu Señor Alabaré, alabaré, alabaré a tu Señor Él dio el número de los enemigos De los alabarán de su Señor Los alabaré, alabaré, alabaré a tu Señor Alabaré, alabaré, alabaré a tu Señor Díselo Alabaré, alabaré, alabaré a tu Señor ¿Cuántos creen que solo Dios hace al hombre feliz? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que solo Dios hace al hombre feliz? ¿Cuántos creen que solo Dios hace al hombre feliz? Solano Hacia lo respectivo Solano Aufmercado Solano La brúa de farmacias con elquí Al ciento comp principal treinta ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Grimen! ¡Grimen! Mira, ya estoy en el aire, ya estoy en el aire. Voy a cantar dos colitos más. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando se pasa, todo se transforma. Tenga la tristeza, llega la alegría. Y cuando se pasa, todo se transforma. Lleva la tristeza. Pon las manos arriba. Espate para que sientas. Espate para que sientas. Espate para que sientas. El Espíritu de Dios. Y deja lo que se mueva. Y deja lo que se mueva. Y deja lo que se mueva. ¡Vamos con su mano arriba! Espate para que sientas. Espate para que sientas. Espate para que sientas. Espate para que sientas. Esесто de Dios. Y dejarlo que se mueva. Y dejarlo que se mueva. Y dejarlo que se mueva. Espate para que sientas. Ata las pelas de la vuelta, mira. Se quedó cantos en el sol. Si, siempre tiene el control. Levante las manos si lo crees, porque es desesperante, cántelo conmigo, que se me tiene el control, por qué atemorizarme, que se me tiene el control, y yo voy a cuestionarle, y aunque no entiende, Dios te lo dijo, que no era para muerte, sino para reírse, y yo le indicaba, recibe, recibe mi paz, porque en esta casa Dios siempre tiene el control, la única iglesia en el mundo que cumple igual que yo, 20 años levanto mis manos y 30 años en el ministerio, levante las manos de la casa si lo crees, y yo voy a cuestionarle, que se me tiene el control, y yo voy a cuestionarle, que se me tiene el control, y yo voy a cuestionarle, que se me tiene el control, y yo voy a cuestionarle, que se me tiene el control, de la manera. Bastante que sea yo после esta actividad, ahí está. Mira eso, mira eso. No me lo pidió el apóstol, no me lo pidió él, yo le dije a los servidores, búsqueme. El nombre del alcalde, voy a orar por él, porque esto es bíblico, dice la palabra, es que orar por los que están en eminencia, los que están en oposiciones. Regidorato, lo dice la ponadora, los que dirigen. Esta oración no es republicana ni es demócrata. Esta oración es para que Dios ponga gente temerosa a Dios. En la alcaldía, pongas presidentes en esta oración temerosos a Dios. Como Daniel, como Saddam, como José, que estén cerca de la gente que tiene poderes en el mundo y que no se contaminen y que pongan a Dios primero. Ponga sus manos para acá. Gracias por estar aquí y quedarte. Muchos políticos van a los programas y se van y mandan a otros. Usted vino personalmente y se quedó. A escuchar palabras. Ponga sus manos para acá. Bendigo tu entrada, tu salida. Bienaventurador, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino del pecado del salmo 1, sino que a ver llevando su delicia en su ley marita, de noche, dice que será plantado junto a corrientes de agua, que darás junto a su tiempo y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. No hay dos malos que son como el tapo que arrebatan el viento. Nuestros jóvenes, ellos son el futuro. Amén. Amén. Amén, Jesús. No hay otra cosa que creo a mi hermano, pero de Paxana. En el mundo. Están aquí siendo el trabajo. Y es para lo mejor de esta bella púrra. Amén. Muchas gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias, God bless you. God bless each and every one of you. I'm a man of faith and you can count on me and we're going to continue working together for the betterment of this. Ah, el hombre que se paró en las calles el viernes y dijo que Dios sabe lo que hace. El hombre que se paró el viernes ahí, dijo que usted acaba de morir. Él no llega tarde. Él no se equivoca, díselo. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos a cantar, cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Ador en lo inexplicable. Él es incuestionable. Él es incuestionable. Cuando algo en ti determinó. Todos con su mano vayan arriba y dice Dios sabe lo que hace. Que en todos los tiempos no pierda la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Antigua no compre la brima. Él es tu voz. La segunda vez que te veo ¿Qué dios te saco hoy? Cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos Aquí estás Cuanto entiendo Cincuenta Levanten las manos a poco que se me tiene aquí Tenta más, llegamos, ochenta, venga Treinta más Tenta, cuarenta y tres Amiga Milagroso, a mescari Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y seis Cincuenta y seis Sesenta, seis, uno Diecinueve, dos Cuarenta, cuatro, aquí llegamos Venga Venga Yalet Así decir Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro, aquí llegamos 6, 5, 6, 6, 4, 7, 6, 7, 6, 8. Va a ser punta de lanza, ciudad elite, ejemplo para todas las ciudades. Y profetizo en el nombre de Jesús. Que a partir de ahí la juventud atrapada por la unción de Dios, que las calles van a estar cubiertas con su sangre, con una unción, con una presencia que no podemos imaginar, a partir de hoy, va a ser la ciudad cabeza y no cola de frente al Estado. Las finanzas fluirán, las ideas fluirán, la libertad fluirán, Dios y la fuente de todo lo que haga, solamente tú vas a hacer algo. Mira que te mando que te fuese, dice María, no temas, porque yo soy yo, a todos los que estaré contigo, donde quiera que vayas. Ojo, y si es que es para un bien entre nosotros. Si tenemos un mar, tenemos una bella de manos, la tocamos y el mar se abre. Los que le creen a Dios por sus manos arriba, los enfermos sanos ahora. Los enfermos sanos ahora, 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 libre, libre. Toda enfermedad, fuerte la mano y la cuerda el barrio, y por sus llagas, fuimos curados. Enfermos sanos, maldita ansiedad, maldita depresión, te reprendo ahora. Libre, 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 libre. Diabetes, alta presión, se van ahora. No importa cómo se llama esa enfermedad, con riesgo de inferioridad, se va. Soledad, se va, ansiedad, se va, depresión, se va. Sean libres ahora. Si le crees a Dios, levanten las manos si lo crees. La montaña se va, levanten las manos si lo crees. ¡Ah, vamos! Aquí se metió, papá. Un milagro de sí. Ahora, 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 recibe, ahora, recibe. Que está bien, tu bracita va, fuego, 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 ¡vamos! Si le crees, vive, vive, sana, 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 ahora. Abracen ahí, duro. Dios, bendiga tu familia. Abracen. Profetizo que antes que se acababa este año, tu familia completa se la salga. ¡Ah! Abracen ahí. Oh, Dios, mi familia te necesita. Está llorando ahí. Está llorando, se va, gaseando la noche. Dios, es que te va. Está llorando ahí. Lloran cualquiera con unción de Dios. Que no salemos dos, una... Abra, tómalme ahí. Te lo salgan a la galera, solo a mí. ¿Cuánto creen? Creo que la palabra, dice. ¿Creen que si no es eso? Eso es el favor de tu casa. Escucha bien. La palabra, dice. Imagina, mira, trabajados y cargados. Que yo los haré descansar. ¿Cuántos creemos? I know that God's inside your heart, right now. Decime, pues... Leave for your hands. Lloramos porque te damos prima. Hace, Dios, mi Dios, aquí se ama el tiempo. Hace, Dios, mi Dios, aquí se ama el tiempo. Hace, Dios, mi Dios. Todos con sus manos bien arriba, cantemos todos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. ¿Qué palabra? Aunque no tenga fuerza. ¿Qué palabra? Si es, Dios. Levanto mis manos. Arriba. Aunque tenga mi problema. Con las dos manos bien arriba, cantemos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir un dicho y otro. Una unión. Que me hace no cantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir alguien que me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Cuando levanto mis manos. Mis años se van. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Me duele. Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos y no tengas fuerza. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una canción que me hace cantar. Que tenga sanidad Y que si vamos a llorar Sea por sus bendiciones Y de esta manera hemos llegado al final Del video del día de hoy Nos vemos en otro video No olvides suscribirte Y que Dios y que Dios y que Dios Te bendiga